bien ahorita grabar y si querés compartirme ¿has tenido problemas en alguno? ahora estás presentando a ver mostrame no sé si ahí se ve sí, pero están los enunciados André sí, sí, sí acá abajo están las respuestas pasé lo que hicimos en clase y bueno, después terminé de hacer lo otro y el 9 ¿qué pasó? no, no, está acá en el cuadrito no, 9 ah, el 9 me faltó porque no sabía a qué se refería ah, bien esos, los orbitales sigma y los orbitales pi son orbitales moleculares bien bien se puede explicar a través de la teoría del enlace valencia pero más específicamente a través de la teoría del orbital molecular la teoría del orbital molecular es más complicada porque no habla de solapamiento a ver a lo que comúnmente se vería como solapamiento bien frontal o solapamiento lateral de orbitales esta teoría habla de combinación lineal bien por lo tanto un orbital sigma realmente en esta teoría te dice de que son dos los que se obtienen recordate siempre que en una combinación lineal si pones dos vas a obtener dos bien supongo que mezclas dos orbitales vas a obtener dos orbitales perdón dos orbitales atómicos vas a obtener dos orbitales moleculares la diferencia con la teoría anterior es que la teoría anterior no toma en cuenta ese segundo orbital que si toma en cuenta la teoría del orbital molecular y que le llama orbital antienlazante bien si repasas un poquito la teoría del orbital molecular yo te recomiendo el librito de Fernández Irelia ahí te dice cuando vos tenés dos orbitales atómicos que se combinan linealmente o sea que se van a solapar matemáticamente voy a obtener dos soluciones una donde verdaderamente se solapan es la que coincide con la teoría anterior la del enlace Valencia pero hay un agregado más que es un orbital de alta energía un orbital de alta energía donde normalmente no viven electrones y por qué esto es importante porque siempre que yo genere orbitales moleculares ya sea sigma o pi voy a tener que hablar del enlazante y del antienlazante y ¿sabes por qué se llama enlazante el de más baja energía? porque ahí vive el par de electrones sería el orbital pi clásico perdón el sigma clásico y el pi clásico que nosotros hemos aprendido por solapamiento frontal los sigma bien y solapamiento lateral los pi entonces después que lo lea trata de armar un significado bien fíjate que la 8 y la 9 te dice ¿qué diferencia existe entre el orbital atómico y orbital molecular? ese sí lo dice pero a ver a ver bajar un poquito si lo veo por favor ahí está don André no sé si cargó ahí bajé dice la diferencia entre orbital no está mal está hecho desde el punto de vista de la teoría del orbital clásico o sea la teoría del enlace valencia bien eh 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 fíjate que está muy bien lo que aclarás que el orbital atómico es el orbital de un elemento puro sin enlace mientras que un orbital molecular es el orbital de un compuesto químico es decir que pasó por un enlace deberías antes de hablar del de un compuesto podrías decir de que el orbital molecular es la suma sin temor de equivocarte es la suma o solapamiento de dos orbitales atómicos bien bien eh y después aclarás esto que está bien y la nueve es justamente eh lo que te pide los orbitales moleculares se dividen en dos tipos si hay solapamiento frontal como en los S o como los S y los P como los híbridos SP 3 SP3 SP2 SP2 SP SP eh cualquiera de estos SP3 SP2 SP con S de hidrógeno esos son orbitales moleculares sigma bien no te preocupes acordate que se está grabando se está grabando ¿bien? y cuando vos tenés orbitales por ejemplo de carbono que han quedado orbitales sin hibridizar porque estamos hablando de hibridación SP2 o hibridación SP esos orbitales que están paralelos y perpendiculares a los orbitales híbridos son los que se pueden solapar lateralmente para dar un orbital molecular pi la teoría del orbital molecular lo que hace es decir eh es un solo sigma es un solo pi los que se forman no porque justamente al tratarlo matemáticamente dice a ver si yo solapo un orbital eh suponte S y otro orbital S la combinación lineal de orbitales atómicos me va a producir tantas soluciones como funciones se combinen linealmente eh a ver te lo voy a hacer acá en el pizarrón ¿se ve el pizarrón? decime si no corro un poquito el pizarrón ah no tenés que dejar de compartir para ver sí tengo que compartir la pantalla porque si no no me dejan no importa yo te explico y después volvés a compartir deja de compartir el pizarrón Compré una hojota, no sé, me costaron una fortuna, ¿no? Pero nunca había visto una hojota que tenga un enganche de acero, supongo que debe ser para hacer surf, no creo que sirva para otra cosa. Para destapar la cerveza. Bueno, cuando teníamos orbitales híbridos, por ejemplo, CP3, estos eran orbitales atómicos, fíjate cómo estoy aclarando que pertenecen al mismo átomo. Y voy a obtener híbridos porque van a ser mezclas. Entonces, yo lo que hago es una combinación lineal de, si sub 1, vamos a poner acá el 2S, más la función de onda del 2PX, más la función de onda del 2PI, más la función de onda del 2PZ. Perfecto. Esta letra griega que parece un tenedor, un tridente, se llama SI. Bien. Bien. Es la de psicólogo. Resulta que si yo tengo 4, que se combinan linealmente, voy a obtener 4 soluciones. No me digan que ya me estoy quedando sin tinta, soy tan, tan pobre diablo, éramos tan pobres. Esta es la 1, la 2, la 3 y la 4, que eran iguales, ¿te acordás? La 1 es igual a la 2, igual a la 3, y la 3 es igual a la 4, que estos eran los 4 orbitales atómicos híbridos SP3. Sí. Bien. Resulta que ahora vamos a tener que cambiar el verso. Ahora vamos a hacer orbitales moleculares, por lo tanto, necesitamos dos átomos, por lo menos. ¿Sabés qué estoy haciendo? Buscando con qué limpiar el pizarrón. Es una porón, vean esto. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a llamar orbital sigma, ¿este nombre vos te acordás por qué se llaman sigma? Era lo que se solapaban frontalmente, pero ¿por qué se llama así? No, no lo conozco. Porque en griego, la letra S, porque los más sencillos que eran de solapamiento de los S, ¿bien? O los S dan exclusivamente orbitales sigma. Entonces, la S española, del griego, es esta, la sigma. ¿Bien? Ah, bien, bien, bien. La sigma minúscula. La mayúscula se usa para, generalmente también en matemática, para hablar de sumatoria. De suma, sí. Esta, que parece una E, mucha gente la usa como E para hacer publicidad y cosas de carteles, es la letra S mayúscula griega, la sigma mayúscula. ¿Bien? Bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un orbital S con otro orbital S, bien, me dijo un alumno una vez, son dos tetas esas. Esos son dos tetas. No, 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 no. Fíjate que acá, con este ejemplo tan tontito, de las tetas, acá yo puedo decir de que o sumo los dos, ¿bien? Y acá obtendría una solución, la 1, ¿bien? O resto. Porque la combinación lineal, así más o menos como para que podamos entenderla, que es como una suma algebraica. ¿Bien? Bien. Una suma algebraica. Entonces, estos dos van a formar dos orbitales moleculares. Y fíjate justamente aquí cómo tengo que hablar de molecular. ¿Te acordás cuando nosotros, o cuando vos viste química general, te dijeron, hay sustancias simples o elementos, pero hay sustancias compuestas, ¿bien? Cuya unidad estructural no es el átomo, sino es la molécula. O sea que molécula sería la unión de dos átomos. Pueden ser iguales o distintos. ¿Bien? Por ejemplo, acá yo tengo un átomo de hidrógeno más otro átomo de hidrógeno. Pero, fíjate la pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué un átomo de hidrógeno? ¿Bien? Te lo voy a dedujar acá aproximadamente. Este es el hidrógeno núcleo su electrónico, ¿no? Y le voy a poner, como que lo podemos diferenciar, hidrógeno A. El hidrógeno B sería exactamente igual, un núcleo y un electrón. ¿Bien? ¿Por qué se unen para formar la molécula de hidrógeno? Esas son moléculas atómicas. ¿Sí? ¿Por qué se unen el hidrógeno A y el hidrógeno B? Para tener una configuración del helio, digamos, para ser más estable. No se te ocurra abandonar la carrera, pendejo. Así te lo digo. ¿Ves que pensás muy bien? ¿Ves cómo razonás y pensás? ¿Y se te han quedado los conocimientos? Muy bien la respuesta. Es correctísima. ¿Bien? Así que, ojo al piojo con... Después decir, ¡ay, me cansé! Te voy a perseguir hasta la quiaca o más allá. Nada. Justamente, cada vez que hablemos de un orbital, vamos a ver de que en ese apareamiento, ¿bien? Se va a producir un llenado o la ocupación de un orbital semivacío que va a contribuir a que los átomos entre sí lleguen a alcanzar su octeto o, como en el caso del hidrógeno, su doblete. ¿Bien? Bien. Entonces, esa es la necesidad o el origen de los orbitales moleculares. Sería la ocupancia o ocupación, ¿bien? ¿Por qué digo ocupancia o ocupación? Porque antes habíamos hablado de vacancia. Cuando vos tenías una valencia, decíamos un orbital con un solo electrón. ¿Bien? O sea, que hay vacancia, sí. Le falta un electrón. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿cómo haces para eliminar esa vacancia? Y compartís electrones. Entonces, los dos que tienen vacancia, ¿bien? Le dice, che, ¿puedo ocupar tu lugar? Bueno, vos dejame ocupar el tuyo. Entonces, cuando sucede eso, ¿bien? Las dos zonas de probabilidad de encontrar electrones en los átomos se superponen. ¿Bien? ¿Y qué estaremos formando? Un enlace de una molécula. ¿Me entienden? Ya sea, por ejemplo, acá hay uno solo. Pero hay moléculas más complejas. Por ejemplo, metano, que tiene cuatro enlaces. ¿Me entienden? Sí. ¿Bien? Muy bien. Entonces, acá vemos el orbital sigma. Hay dos soluciones. Y te voy a hacer la gráfica. Una que parece un maní. ¿Bien? Acá tengo el núcleo del átomo A. Y acá tengo el núcleo del átomo B. Bueno, entonces, en esta zona hay un refuerzo de la densidad electrónica. O sea, que en el medio es donde mayor probabilidad existirá de encontrar el par de electrones. ¿Sí? Sí. Bien. Ese se llama orbital sigma enlazante. El de menor energía. Sigma enlazante. Decimos que tiene baja energía. Este es el nivel de energía referencial. El que tiene los átomos enlazados. Y ahora vamos a encontrar otro. Donde... Fíjate lo que pasa. En el medio no hay nada. ¿Bien? O sea, se ha transformado como una zona prohibida para que el par de electrones pueda existir. ¿Bien? Bien. O sea, el par de electrones, porque ya se formó un par. Si pudiera vivir en ese lugar, nunca lo voy a encontrar al medio de los núcleos. ¿Bien? Bien. ¿Qué dice más la teoría? En una molécula en estado fundamental, o sea, una molécula en estado de reposo, todos los electrones que forman enlaces en esa molécula, se encuentran en orbitales moleculares enlazantes. ¿Bien? Bien. Orbitales moleculares enlazantes. Pero, si a esa molécula le damos energía suficiente, ese par de electrones, por ejemplo, de algún enlace, ¿bien? Lo que puede suceder es que pase de ese orbital de baja energía, ¿bien? Y sea promovido al de alta energía. Resulta que esto parecería complicado al pedo estudiarlo, pero cuando uno estudia los orbitales pi, que ya los vamos a explicar, es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque es la forma de fundamentar cuando un objeto tiene un pigmento y ese pigmento absorbe luz en el visible. es la explicación por qué... Perdón. Salud. Gracias. ¿Por qué ese... ese compuesto tiene color? Fíjate algo que capaz que lo sepas, y si no lo sabes, ahora yo te lo explico. Las sustancias, por ejemplo, el pigmento de esta pared, ¿bien? Y del pizarrón. Es pintura blanca, ¿bien? En este caso es un látex especial, aquel otro es un látex mate, ¿bien? Pero el color es el mismo, blanco. ¿Qué significa que sea blanco? Significa que el pigmento, la sustancia que yo agrego al vehículo, sea el aceite o el látex, es un pigmento de color blanco. Ahora la pregunta sería de nuevo, y más específica, ¿y esa sustancia por qué tiene color blanco? Y decimos de que tiene moléculas con enlaces tan estables, o sea, a los electrones les encanta vivir en los enlazantes, que por más de que yo le ponga radiación electromagnética, ¿bien? No sé si sabes, o en física viste, radiaciones. La radiación electromagnética es una de las formas clásicas de transmisión de energía, y consiste en un campo eléctrico oscilando, que lleva energía, y un campo magnético perpendicular oscilando, que también lleva energía, ¿bien? Esos dos, cuando vibran en planos opuestos, van llevando energía, ¿bien? Y de acuerdo a la longitud de onda, de acuerdo a la longitud de onda, vamos, o los químicos lo clasificaron en rayos cósmicos, con mucha energía, rayos X, ultravioleta, visible, bien, ondas de radio, no, perdón, visible, infrarrojo, visible, ¿bien? Y después, no, dije visible, de nuevo, qué tarado que soy, ondas de radio y ondas de video, ¿bien? Ondas de video y ondas de audio. En el medio, entre el infrarrojo y las ondas de radio, están las microondas, ¿bien? Cuando nosotros, ¿vos sabés cómo funcionan microondas? Bien del todo, ¿no? Pero sé que consume por el agua, ¿no es? Algo así. Sí, muy bien, muy bien. Por eso, yo no podría secar o cocinar un alimento seco, ¿bien? Porque no tengo agua. Resulta que las microondas hacen lo siguiente. Yo podría tener ondos, hornos de ultravioleta, pero agitaría tanto las moléculas de agua de un alimento que ese alimento tomaría muchísima temperatura, ¿bien? Y se carbonizaría inmediatamente. O sea, se oxidaría hasta dióxido, carbono y agua, ¿bien? En el visible, no pasa mucho tampoco. ¿Por qué? Porque la energía que puede adquirir el agua, la va a emitir, ¿bien? En ese lugar, el agua absorbe energía, los lleva a los electrones, el par de electrones a un orbital anti-alasante, pero inmediatamente vuelve y libera esa energía. ¿Bien? No pasa nada. O sea, la molécula de agua es como que dentro de ella, ¿bien? No se mueve, no le pasa naranja. Entonces, la energía la gana y la libera. ¿Bien? En el infrarrojo, bueno, se puede deformar, ¿bien? Pero no hace mucho más que deformar la molécula solita. Esta es una molécula de agua y esta es otra. Cada una se mueve sin interactuar. ¿Bien? Pero en la zona de las microondas, lo que hace es que choquen, choquen y se raspen. ¿Bien? Choquen y se raspen. ¿Qué pasó? Ah, soy yo el que... ¿Qué es la llamada con las ondas de microondas? Lo que tengo el mouse, lo que tengo el mouse, se me hizo cualquier de barajos. Bueno, pasen las mejores familias. Ya te he dicho que vos te vas a acordar de mí toda la vida. Vas a decir, me acuerdo del viejo choquen que tuvo en química orgánica. Se lo vas a contar con tu nieto ahí. No me acuerdo cuando tenía un profesor. Bien, resulta que en la zona de las microondas, lo que sucede es que desde el centro del alimento hacia afuera comienza el rozamiento de las moléculas de agua. Bien, las microondas le dan suficiente energía para que las moléculas de agua ahora interactúen y rocen entre ellas de tal manera que se comienza a liberar energía. Bien, y como no pueden liberarse de otra manera que como calor, eso aumenta la temperatura. Bien, y vos fijate algo muy característico de cuando nosotros calentamos alimentos en el microondas o cocinamos alimentos en el microondas, es que muchísimas veces nosotros, no sé si te ha pasado a vos si alguna vez has hecho un flan, alguna de esas cosas. Yo uso mucho el microondas para cocinar y más de una vez me ha pasado, por ejemplo, el flan, bien, porque se hace en 15 minutos, en 10 minutos ya lo tenés. Pero a veces me he olvidado, bien, y lo pongo en 20 minutos y lo voy viendo después de los 6, 7 minutos. Y otras veces lo puse en 20 minutos y me olvidé de verlo. Entonces, cuando llego a los 20 minutos, a veces me he encontrado el flan por fuera, bien, bien húmedo, esponjoso, pero cuando le pego la cortada, adentro está quemado. Bien, porque claro, adentro aumentó tanto la temperatura que se quemó, bien. En cambio, afuera, porque como te decía, el calentamiento es de dentro hacia afuera, obviamente la temperatura no es tan alta, bien. Bueno, eso es lo que sucede en un microondas. Después tenemos ondas de radio y ondas de video. Bueno, resulta de que, ¿para qué nos sirve entender la teoría del orbital molecular? Porque los tipos, bien, allá lejos, ya hace tiempo, no podían explicar por qué, por ejemplo, una tela tenía color. Bien, vos fíjate que si es blanca, significa que los electrones no quieren pasar a niveles antienlazantes. Por lo tanto, no van a absorber luz, luz visible. Bien. Y como no absorben, la reflejan todas, reflejan todas las longitudes de onda, todos los colores. Que tal vez hayas visto en la secundaria o en la primaria, lo que se llama disco de Newton. Es para componer el disco de Newton, es un disquito, bien, con muchos, con los siete colores del arco iris. Bien. Que si lo pones en un motor o sobre un palito y lo haces girar, bien, llega un momento que se ve de color blanco. Claro. ¿Por qué? Porque estoy haciendo ese movimiento tan rápido que mi ojo no alcanza a discriminar cada uno de los colores, sino que los suma todos, bien, y obviamente la suma de todos los colores me da el color blanco. Bien. Y la otra diferencia, o la diferencia sería, cuando una sustancia absorbe todos los colores. Por ejemplo, este barrijo, ¿por qué es negro? Porque el pigmento con que se tiñó la fibra, bien, es negro. Y ahora la pregunta es, ¿por qué tiene un color negro? Bueno, resulta de que las moléculas del pigmento le encanta absorber todas las radiaciones o todas las longitudes de onda en el visible. O sea, todos los colores que componen el visible. Absorbe todo y no refleja nada. ¿Bien? Entonces, obviamente, el color va a ser negro. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. ¿Qué estaba por decir yo? Bueno, ese es el concepto de, así, rapidito, de orbital molecular. ¿Bien? Bien. Te explico el pi y terminamos. Fíjate que este, en la orbital sigma, es válido cuando tenemos S más S, ¿bien? S más P, P más P. Y fíjate que acá, claro, frontal. Sí. Híbridos, S P3, S P3, S P2, S P2, S P, S P. ¿Bien? Puedo tener S P3 con S P2 y con S P. y ahí fíjate que es válido SP2 con SP3 SP con SP3 y SP2 ¿viste? todos estos van a ser enlaces sigmas resulta de que solamente el que te voy a decir ahora ocurre en los P y encima tienen que ser laterales con solapamientos laterales y como ocurre solamente en los P los químicos dijeron bueno, che, si solamente ocurren en los P ¿cómo lo llamamos? y dijeron los otros bueno, che, si a los anteriores le llamamos sigma basándonos en que los más sencillos ocurren en la molécula de hidrógeno y le pusimos sigma, a este llamémosle P en griego bien y P en griego o coincidencia ¿quién es? la famosa letra Pi bien que para los matemáticos no es cualquier letra acordate que vos te acordás 3,14 ah, muy bien ¿y vos sabrás de dónde sale ese número? es la cantidad de veces que se repite en el digamos bien, muy bien es la cantidad de veces que está contenido la longitud de la circunferencia en el diámetro en el diámetro bien por eso longitud de la circunferencia es igual a Pi por diámetro bien si vos dividís longitud sobre diámetro vas a obtener 3,14 bla, 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 bla ¿bien? muy bien muy bien me gusta Andrés me gusta Andrés no, en serio sos 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 a ver un pendejo muy intruido ¿por qué? ¿por qué te lo digo? acordate de que no soy adulador ni porque seas el único alumno estoy diciendo esto los chicos de tu edad no le dan bola a estas cosas y nunca o sea yo les he preguntado a miles de pendejos en 33 años ¿bien? ¿qué es la longitud de la circunferencia? ¿qué diferencia hay entre una longitud y una superficie? ¿bien? ¿y qué es el valor de Pi? y te digo que vos y no sé capaz que mis dedos de mano de las dos manos me sobran para decir personas que me han contestado ¿bien? y no es por cualquier casualidad que una persona puede decir eso ¿bien? o sea como te dije yo te evalué porque desde el primer día te estoy escuchando y cada cosa que decís yo sé si la decís de pedo o me das una respuesta tal vez que te falte vocabulario a todos nos falta a los 19, 18, 20 años vocabulario pero cuando tenés la idea en la cabeza bien eso es otra cosa totalmente distinta ¿no? muy bien correcto entonces vamos a ver los Pi resulta de que estos guachos dijeron ¿qué pasa cuando tenemos sonitales P paralelos? ¿bien? ya sea ¿qué se dio? P suponte P y P y y un P Z con otro P Z fíjate que solamente este enlace va a estar relegado a los orbitales P ¿bien? bien y cuando los químicos estudian te cuento nada más esto cuando estudiaron los D analizaron un tipo de orbital muy particular que se da en los elementos de transición que se llaman delta ¿bien? y es para orbitales híbridos S, P D ¿bien? o sea mezclo S, P y D y ahí hay unos orbitales bastante raros moleculares que se llaman delta ¿y por qué? porque están involucrados los orbitales D ¿bien? pero como acá solamente involucramos los P los tipos dijeron bueno a ver si vamos a hacer una combinación lineal de estos orbitales atómicos para obtener este es un orbital atómico otro orbital atómico ¿bien? la combinación lineal ahora resulta en esto ¿bien? este espacio zona de probabilidad es la que tiene un signo y esta otra parecería que fueran dos cosas esto es un solo orbital ¿bien? eso es lo que a veces cuesta entender cuando uno dibuja estos orbitales fíjate que parecería de que yo tengo uno acá y otro acá ¿bien? por eso cuando uno estudia el etano perdón el eteno y dibuja estos son todos enlaces sigma y cuando grafica el pi lo graficamos así entonces un gran problema para el entendimiento de los chicos como vos y otros también es cuando vos mirás así parecería de que hubiera ¿bien? uno arriba uno al medio y uno abajo entonces lo mirás y parece un triple enlace y es un doble ¿bien? y es un doble porque esa bananita le llaman algunos le llamaban enlaces banana cuando yo fui alumno se lo dibujaban así ¿bien? entonces le decían que eran orbitales banana ¿bien? y justamente ahí está otra vez como incita el error orbitales banana ¿bien? parecería que fueran dos y sin embargo es uno solo ¿bien? ese es un único orbital si yo tuviera que dibujar fíjate un triple enlace yo lo voy a dibujar así este con este uno este con este dos ¿bien? más el sigma triple enlace ¿sí? ¿Andrés? bueno y resulta que los bochos dijeron para si los sigma los tomamos en base a los S de hidrógeno esto como se hacen en base a los P tendríamos que darle la letra griega P ¿y cómo se llama? Pi por eso se llamaron estos orbitales Pi bien bien y terminamos el tema 1 ¿bien? vamos con el tema 2 que vamos a ver como como escupimos puta madre mirá lo que tengo yo acá en diseño aguantamos un cachito aquí ahí está ahí se mal está vamos a ver el tema 2 hidrocarburos y acá vamos a incluir porque ya no vamos a dar más al nivel que daba hidrocarburos aromáticos bien ya hablé con la coordinadora y con Carolina esto fue en el 2018 ¿era Carolina? no me acuerdo quién era en ese momento sí ahora es caro pero 2018 era otra u otro ¿era un insufrible? sí me parece que era el que ahora es director de escuela bueno no sé qué sé alguno de ellos era el coordinador de cárcel que yo le dije mira tengo no entendió nada lo que le dije ¿no? pero me dijo si vos lo decís y le dije de que iba a cambiar para hacerle un nivel un poco más descriptivo ¿viste? para así que me dé un poquito más de tiempo y tengo que explicar algún mecanismo y bueno ya lo veremos bien vamos a ver los primeros compuestos orgánicos los compuestos binarios ¿bien? los compuestos binarios en química orgánica los compuestos binarios más sencillos que existe son los hidrocarburos ¿bien? ¿y por qué los hidrocarburos? porque son los primeros compuestos que uno puede estudiar donde se dan las características de los compuestos orgánicos ¿te acordás lo que vimos en las primeras clases? eso de que la propiedad del carbono de formar cadenas y estas a su vez unirse átomos de hidrógeno esto es típico de la cadena hidrocarbonada y que está presente en estas familias de compuestos y además porque aunque uno los vea así tal vez como compuestos sin mucho interés ¿no? o tal vez sin mucha estructura es la familia de compuestos que tienen una gran aplicación ¿bien? tiene muchísima aplicación por ejemplo la familia la primer familia que vamos a ver se llama familia de los alcanos ya vamos a hacer la clasificación pero vamos a ver justamente que esa familia es una de las familias más importantes a nivel industrial ¿bien? la que mueve la economía mundial una de las que mueve la economía mundial y a su vez las economías regionales por otro lado a nivel doméstico no podríamos vivir la vida que vivimos en la actualidad si no fuera por el uso de estos compuestos porque no podríamos ni calefaccionar ni tener fuego para cocinar nuestros alimentos ¿bien? porque acá vamos a encontrar los hidrocarburos que se usan en la industria como combustibles y vamos a usar los hidrocarburos que se utilizan como gases de combustión doméstica y uso el término doméstico para referirnos a nuestro hogar o sea al confort personal ¿bien? pero no significa de que yo no utilice combustibles a nivel industrial si nos vamos a Bagley ¿no conociste Bagley? no Bagley no pero si otras empresas si puede visitar bueno algún día le voy a pedir a Dios quiera que tengamos presencialidad para fin de cuatrimestre le voy a pedir a un profe compañero mío que es ingeniero de la Universidad de San Luis y él estuvo un tiempo auditando en Bagley para que veas podamos entrar aunque aunque más no sea a la parte no de laboratorio ¿no? no nos interesa demasiado pero sí a la parte de fabricación y veamos cómo es el circuito vos vas a ver cómo los camiones descargan harina ¿bien? descargan extracto de malta descargan las levaduras deshidratadas en la cámara mezcladora después vamos a ver una amasadora que vas a a decir cómo puede ser posible de que esto esta cochinada después se transforme en galletita vas a ver la mezcladora y la amasadora y después la lámina de de masa o sea la sobadora lo que hace es pasar la masa por una superficie que hace que esa lámina tenga la altura necesaria ¿bien? como tiene levadura de cerveza esa masa tiene que levar y el tiempo de amasado y levado está perfectamente calculado una vez que ya superó una determinada altura viene una máquina que hace que salga de la misma altura y después vienen como moldes ¿bien? láminas de no sé te diría una boludez si te digo el número que cortan las galletitas ¿bien? y el resto ¿bien? el sobrante se levanta y se vuelve de nuevo para amasarla de nuevo no se pierde y esas galletitas ahora cortadas entran al horno en el horno creo que son 100 metros de horno ahí se cocina ahí se cocina y cuando salen ya salen sequitas entonces ahí viene el zarandeo para saber cuál se va a partir cuál está quemada cuál está muy negra ¿bien? y después se van separando generalmente eso es a mano hay mujeres ¿por qué? porque vos sabías que la mujer no es cierto eso que dicen ay sí las mujeres inventan colores ¿viste? que las mujeres tienen esa cuestión de decir el color naranja el camel ¿viste? que es para nosotros lo que es marrón marrón lo que es verde es verde pero ellas ven verde musgo verde alga y eso está determinado genéticamente ellos tienen ellas perdón tienen en su retina un montón de sensores para reconocer longitudes de ondas intermedias que los hombres no tenemos ¿viste? para nosotros un color es verde por ahí podemos diferenciar un verde claro de un verde oscuro ¿bien? pero no podemos diferenciar la gama que las mujeres sí pueden hacerlo bueno entonces ellas son las que pueden decir cuando ya una galletita no va a ser aceptada ¿bien? porque el tostado el color tostado es muy fuerte claro ¿bien? yo miraba y decía pero esta mujer está tirando galletitas al pedo ¿viste? o sea no las tiran se guardan después se regalan generalmente se regalan a comedores o los mismos empleados van llevándose después que se declaran a la guardia se las lleva ¿no? y se hace un peso para decir cuánto es lo que ha estado malo o sea no ha aceptado y y eso se entrega ¿no? suponte se hicieron 10.000 kilos y salieron 100 malas obviamente que el producto final tiene que tener 9.900 kilos o sea 100 kilos no sirvieron el problema sería de que salieron mal 100 kilos y en la producción salgan 9.800 ¿dónde están los otros 100 kilos? bueno se los robaron bien entonces fíjate cómo es la importancia a nivel industrial de estos hidrocarburos ¿cómo funcionan estos hornos de línea? con pequeñas llamas de de gas que van calentando una superficie y calientan una base por donde circulan y calientan una superficie superior o sea que está sobre las galletitas para que tomen el color dorado por ambos lados claro y ¿qué se usa? gas bien se usa gas no queda otra fíjate que se han hecho ensayos para utilizar hornos eléctricos pero el problema del horno eléctrico que en una cantidad de ese tipo la cantidad de electricidad es como poco onerosa entonces se utiliza esta familia de compuestos antes de comenzar vamos a ver cómo se escriben las fórmulas de los compuestos de carbón vos has visto que en química general e inorgánica nosotros con escribir mira yo te estoy pasando esto y no te lo estoy compartiendo que tarato igual no decís nada yo no sabía que había cosa esto claro si te yo te lo decirte mirá que bueno antes de presentarte no te voy a cortar esto bien resulta que en química inorgánica si yo escribo este compuesto que se llama acido nítrico es acido nítrico no hay otra cosa entonces esta forma o fórmula abreviada es suficiente bien si estuviera acá te he comido un café pero no no tengo café para transportar el día que vende la teletransportación no sabes qué si se entendía que es un buen sueño te imaginas tomando la taza de café y diera tomarte un cafecito o vamos y nos posamos el mate ahora en dos semanas capaz que que tenga aquí para para Mercedes bueno si vos querés te doy las clases personalmente te sentás en la silla y venís a clase y tomamos mate puedo comer café y todo eso ahí sí me despejo en el camino sí seguro sí entonces con esta fórmula todo el mundo entiende qué es el ácido nítrico bien lo correcto para los químicos sería dibujar esto bien bien esa es la estructura del ácido nítrico bien pero como como los compuestos inorgánicos no van a presentar variaciones entre las estructuras desarrolladas esa es una de Lewis desarrollada y la abreviada los inorgánicos la gente que trabaja con ese tipo de compuestos inorgánicos le importa un huevo tener que dibujar esto o aquello al contrario pero aquello lo evitan dibujar bien porque les lleva mucho tiempo vos pones esto y todo el mundo sabe que es ácido nítrico bien bien suponte esto este compuesto nitrógeno 2 oxígeno 5 pentóxido de dinitrógeno o anídrido nítrico el papá de este el papá cuando uno lo enseña ok porque este con este no se genera al contrario lo que sucede es que este da origen a este ese compuesto y dale con escribir más las cosas este compuesto que está ahí fíjate que acá hay un enlace covalente nativo si si yo pongo positivo o negativo evito poner la flecha bien esto lo vamos a ver después que se llama carga formal ves este compuesto así dibujado es este abreviado bien bien y resulta de que cuando tengo este oxidrilo con el oxidrilo de otro van a formar este puente bien y van a perder una molécula de agua y perder una molécula de agua origina sustancias anidras o esta familia que nosotros desde la secundaria a veces o desde la primaria porque a mi sobrina le enseñaban no sé si todavía sigue ha sido en ciencias naturales los los óxidos viste no sabían qué mierda era el átomo pero le enseñaban óxidos y cosas raras viste qué sé yo bueno resulta que se llaman anidrios estos compuestos bien el problema nuestro y ahora sí comparto los compuestos de carbono y se tienen que representar con fórmulas pero ya las abreviadas nos va a quedar muy 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 inservibles bien bien ¿por qué? y porque hay fenómenos como la isomería bien hay fenómenos como que no sé cómo se unen que no puedo calcular por ejemplo carbono 3 hidrógeno 8 el que estás viendo no responde al tipo de formulación inorgánica ¿recuerdas cuando escribíamos dióxido de carbono? ¿y cómo era? yo ponía CO y decía valencia del carbono va como subíndice en el oxígeno la valencia del oxígeno va como subíndice en el carbono ¿bien? bien me decían simplifico ¿y qué tengo? CO2 sí en el coacho el pentóxido del nitrógeno decíamos valencia del oxígeno va sobre el nitrógeno como subíndice y la valencia del nitrógeno y este era el pentóxido del nitrógeno o anídrido nítrico resulta de que ahí pega bien mira ahora en propano carbono 3 hidrógeno 8 el hidrógeno no tiene valencia 1 y el carbono no tiene valencia 4 ¿cómo puede ser posible que tenga un compuesto con fórmula carbono 3 hidrógeno 8 si no se respetan la valencia ¿viste? entonces acá la forma molecular abreviada nos la tenemos que perder en el bolsillo bien lamentablemente acá tenemos que usar lo que se llama formulaciones semidesarrolladas y las desarrolladas cuando uno comienza a estudiar química orgánica lo más recomendable es estudiar con formulaciones desarrolladas para después recién pasar a las semidesarrolladas otra cosa que también permite ver en el espacio las moléculas es la representación mediante estereomodelos bien ahí tengo un estereomodelo y vos ya has visto los estereomodelos que hemos usado nosotros ¿sí? por ejemplo esto es un estereomodelo bien indica la estructura de una molécula mediante átomos o sea esferitas de algún elemento ya sea plástico las primeras eran de acero así que imagínate lo que pesaba te caía un átomo te caía un átomo de azufre en el dedo y cómo te dolía ¿no? esto ahora están hechos de plástico antes se hacían de siliconas aunque no lo creas durante mucho tiempo se hicieron de siliconas pero ¿qué pasaba? la silicona no podía endurecer demasiado y si la estructura era muy grande se doblaban los enlaces ¿verdad? así que bueno estos son bastantes resistentes las cajitas generalmente son para formar enlaces sencillos desde hace poco tiempo se comenzaron a usar estas paletitas para indicar orbitales P bien hubo orbitales híbridos pero cada vez se va buscando yo tengo yo me compré uno el ante año pasado sí el ante año pasado 2019 en Mercado Libre ¿no? me compré una caja de 200 piezas pero de una calidad muy que deja mucho que desear son chinos y como todos los chinos es medio pelo ¿no? porque por ejemplo esta caja que tengo yo que me regaló mi director de tesis perdón mi director de de postdoctorado en Estados Unidos y bueno él me la regaló pero acá todavía no baja de precio y están como en 3.000 4.000 pesos yo pagué por la que compré el ante año pasado 1.000 ahora deben estar lo mismo y me quedé corto con lo que te dije hay otras hay otras por ejemplo un tipo de estereomodelos que los inventó el doctor Darling este tipo muy capo trabajando no sé supongo que habrá tenido algún socio amigo que le hizo o le trabajó sobre plástico e hizo los modelos Darling que son encastrables bien uno encastra y se forman estructuras sumamente rígidas en el sentido de dureza de los átomos y de los enlaces pero con una flexibilidad espectacular el único problema que tenían eso que cuando vos deformabas demasiado el enlace se quebraba bien pero si no era y el viste que acá tenés uno que tiene feritas negras blancas y palitos durante mucho tiempo también se usaron estereomodelos de esferitas de madera y palitos de madera las esferitas se pintaban se le hacían agujeritos para que encastren con los palitos bien obviamente lo que te llamo yo palitos y esferitas eran átomos y enlaces bien eso era para visualizar y es y sigue usándose para visualizar lo que tenés al lado ese modelo que parecen pelotitas pegadas a otras pelotitas bien formando así una agrupación super compacto también es un estereomodelo bien pero generalmente no se lo llama con el nombre estereomodelo sino que se le dice representación representación de grupos se le llama sistemas aglomerados sistemas ultra compactos bien no se venden generalmente en América Latina salvo que sea algún laboratorio que lo trajo de otro país pero didácticamente no es lo mejor bien así que no se utiliza demasiado para enseñar pero si estos que tenemos yo tuve la suerte de que me regalaran esto y bueno y este es mi caballito de batalla fíjate que ahora abajo dice compuesto propano forma molecular carbono 3 hidrógeno 8 o sea esa es la estructura de la molécula que me está diciendo ese 3 que está formado por 3 átomos de carbono bien y cuántos átomos de hidrógeno 8 ajá y cómo se unen no te dice nada esa fórmula me entendés y como no me dice nada y yo necesito saber la estructura de la molécula bien por ejemplo esta es fácil no va a tener isómero pero por ejemplo el butano que tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos y la cosa ya no es tan fácil entonces cómo hago para saber si es el butano o el isobutano bien porque existen como isómeros y tengo que dibujar las formulaciones los que ya tenemos nuestros añitos nuestros años en química orgánica dibujamos con semidesarrolladas te das cuenta pero un alumno como vos que está aprendiendo es bueno y recomendable que utilice las desarrolladas ¿por qué? porque es lo que te va a permitir nunca olvidarte que el carbono esté travalente y no va a quedar valencia vacía fíjate que en la fórmula desarrollada cada átomo de carbono tiene valencia 4 si mirás el primero de la izquierda tiene un hidrógeno otro hidrógeno otro hidrógeno y un enlace a carbono entonces ¿qué valencia tiene ese carbono? 4 vamos al del medio está unido a un carbono a otro carbono a un hidrógeno hacia arriba a un hidrógeno hacia abajo pienso y digo tiene 1 2 3 4 listo 4 está bien no me equivoqué vamos al último carbono tiene un carbono a la izquierda hidrógeno 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 bien o sea que tiene 1 2 3 hidrógeno 4 con el carbono tiene 4 enlaces si este travalente no me equivoqué no me puedo equivocar bien con una desarrollada entonces ahora sí vamos a ver la clasificación de los hidrocarburos bien y por qué se llaman hidrocarburos claro necesitamos saber por qué le pusieron ese nombre resulta que ese nombre surgió debido a que son compuestos binarios formados por carbono e hidrógeno bien y esos que tienen carbono e hidrógeno los tipos pensaron cómo le podemos llamar carburos de hidrógeno y sí alguna vez se llamaron carburo de hidrógeno pero eso es en español ¿cómo se dice hidrocarburo en inglés? hidrocarburos carbon bien hidrocarburos o hidrocarburos resulta que esto la tenían más clara entonces dijeron cuando aparecieron en los idiomas latinos bien aprendiendo química y por ejemplo dijeron ¿cómo lo vamos? o sea les aconsejaron a los españoles o los que hablaban español que los llamaran hidrocarburos bien porque tradicionalmente en español se decía carburo pero ¿cuál es el gran problema Andrés? que nosotros los que hablamos español hacemos traducciones literales o sea no pensamos no pensamos al traducir traducimos la palabra sin pensar en el sentido hidrocarburos tendría que haber sido carburo de hidrógeno bien estos compuestos se tendrían que haber llamado carburos de hidrógeno pero como en inglés es hidrocarbon o hidrocarbure bien hidrocarburos traducción literal hidrocarburos bien por ejemplo esto mismo va a suceder cuando nosotros estudiamos los hidratos de carbono bien o sea los azúcares y le llamamos hidratos de carbono bien resulta que en inglés se llaman carbohydrate hidrohydrate traducción literal carbohidratos bien carbohidratos o sea nosotros no pensamos que fíjate que el nombre en español hidratos de carbono bien no lo usa nadie en español entonces bueno hidrocarburos significa que tienen carbono e hidrógeno la formulación de los hidrocarburos puede ser x y como su índice y eso va a variar dependiendo el tipo de hidrocarburos que tengamos la primer gran división que se hace entre los hidrocarburos son unos que se llaman alifáticos bien y otros que se llaman aromáticos que diferencia hay entre alifáticos y aromáticos es una cuestión histórica la vamos a decir rápido no se empezó a estudiar química orgánica allá por el siglo 19 perdón el siglo 17 18 19 siglo 20 la fuente para obtener estos hidrocarburos eran los ácidos grasos que se obtenían de grasas y aceites bien y en griego la palabra grasa la palabra grasa se dice alifos y la palabra aceite se dice óleos bien resulta que los tipos veían de que los hidrocarburos que trabajaban a partir que se obtenían a partir de las grasas bien podían ser gases podían ser algunos líquidos y otros muy importantes en su momento eran sólidos igual que una grasa y el mismo aspecto viste la grasa que se llama primer jugo bovino bien resulta de que si vos miras esa y miras la parafina que es también como si fuera una grasa que por ejemplo viste las velas has visto velas alguna vez que viste que hay algunas velas que son como hechas de grasa que se dice velas debo velas de este harina bueno esas son velas de grasa tienen mal olor bien o sea echan cuando se queman generan olor y puede ser desde simple tostado hasta un olor bastante desagradable y después están otras que son transparentes así como traslúcidas no transparentes traslúcidas de color entre blanco y cristalino que se llaman velas de parafina si bien y resulta de que la grasa y la parafina son parientes con ciertos métodos yo puedo transformar las grasas en parafina y ¿quiénes son las parafinas? me deberías estar preguntando vos si estamos hablando de los hidrocarburos ¿qué mierda está diciendo con parafina? resulta que esas velas que se hacen de parafina la parafina son hidrocarburos de la familia de los alcanos de los alifáticos tienen estructura que va a parecer a la de grasa salvo por el aspecto opaco de la grasa bien entonces yo voy a decir tengo los alifáticos que pueden estar en estado gaseoso que es casi lo normal líquidos muy volátiles o sólidos bien los sólidos se utilizan para muchas cosas los sólidos de los alcanos generalmente se utilizan para estructuras sólidas como las velas o la parte líquida se utiliza como lubricante y es lo que llamamos comúnmente vaselina vaselina bien vaselina y ¿sabes una cosa? vaselina es realmente un nombre patentado por los norteamericanos vaseline entonces nosotros ¿qué dijimos? y vamos a traducir y le vamos a llamar a los compuestos que tienen entre 14 y 18 átomos de carbono los vamos a llamar vaselina y los que tengan más átomos de carbono que ya tienden a ser sólidos ¿cómo le vamos a llamar? parafinas ¿bien? y ya te voy a decir ¿qué significa el nombre parafina? bueno resulta que esta primer división alifáticos y aromáticos bien a los alifáticos va a venir una subdivisión y en los aromáticos después lo vamos a ver que se dividen en aromáticos de núcleos condensados peligrosos los guachos porque son todos cancerígenos bien y aromáticos parientes de benceno ahora te los presento así parientes de benceno y uno se preguntará ¿qué significa ser aromático? bien y las respuestas son dos bien hay dos respuestas para decir qué significa o dar el significado de aromático la primera es la más clásica la más lógica tienen olores agradables bien el benceno por ejemplo se obtiene de un tipo de bálsamo ¿sabes lo que son los bálsamos? Andrés los que se usan en los hornitos para quemar sí sí la verdad que no me he acordado ahora sí se pueden usar como lágrimas bien o sea deshidratándolas se pueden usar como perlas se pueden usar como así como un jarabe espeso bien y estos se extraen generalmente de árboles bien resulta que esta resina como te decía este jarabe así o este compuesto aceitoso de aspecto de jarabe se llama bálsamo del benjuí el benjuí es un árbol que crece desde Perú hasta el sur de México bien o sea hasta la zona que se llama Chiapas que limita con Guatemala bueno toda esa zona produce más que un árbol es una enredadera bien así una planta trepadora y esa produce en sus hojas y en ciertos tallos produce una concentración una acumulación de esta esta sustancia de que parece jarabe bien y se saca y se puede trabajar bajar directamente así como si fuera un jarabe se lo puede secar y obtener perlas que después cuando se queman bien con un poquito de carbón suelta olores bastante agradables bien vamos a decir agradables resulta que en base a eso estos estas sustancias empezaron a llamarse aromáticas no se sabía qué forma tenía qué estructura tenía pero si se agrupaban dentro de las que se denominaban aromáticas con el tiempo se dieron cuenta de que las propiedades químicas de estos compostos tenían mucho que ver bien o sea eran muy parecidas y a partir del Benjui del nombre Benjui es un nombre de los indígenas que vivían en el Caribe bien o sea los taínos taínos ellos le dieron al nombre ese nombre al árbol Benjui pero los químicos que por primera vez estudiaron el Benjui y lo que tenía el Benjui fueron ingleses y el que más estudió esto fue Faraday uno lo conoce a Faraday como físico pero también estudió mucha química Faraday resulta de que Faraday obtiene un líquido con olor agradable y a partir de Benjui él toma un poco la etimología de la palabra y lo llama benceno bien perdón lo llama bencín en inglés con el tiempo se traduce literalmente al español y toma el nombre de benceno otros tipos en la misma época habían trabajado con otro árbol resinoso que se llamaba Tolú bien y ese crece en la misma zona pero está mucho más desarrollado en la zona selvática de Paraguay y Brasil bien de ahí y la diferencia que Tolú es una palabra de origen guaraní tupí guaraní bueno y resulta que ese árbol se llamaba Tolú bien y el bálsamo las perlitas esta este perfume llamándoles así o esta fragancia bien se quemaba y se decía que era el bálsamo del Tolú y resulta que trabajando con el bálsamo del Tolú los mismos tipos del grupo de Faraday en la universidad imperial o sea en el Imperial College ¿qué pasó? obtuvieron otro líquido con un olor parecido al benceno pero que tenía un átomo de carbono más bien y como en su análisis cualitativo tenía solamente carbono hidrógeno los agruparon en la familia de los hidrocarburos bien y a estos dos primeros representantes de esta familia de compuestos aromáticos le llamaron benceno tomado del benjui o benzui bien y tomaron del Tolú bien y le dieron al compuesto el nombre de Tolueno esa es la historia de los aromáticos después lo vamos a ver un poquito más los alifáticos se dividen en cuatro familias los alcanos los alquenos los alquinos y los cicloalcanos o alifáticos cíclicos bien estos nombres alcanos alquenos y alquinos realmente son palabras nuevas bien son palabras y vos me vas a decir nuevas cuando yo te diga la fecha que tienen 121 años fueron utilizadas en uno de los primeros congresos de la IUPAC bien para decir che ¿cómo llamamos a estos compuestos? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? y pensaron lo siguiente los alcanos se conocen con el nombre de parafinas ¿qué significa parafina? prefijo para es un prefijo negativo y significa sin ¿bien? significa contra o en contra ¿bien? significa no todo lo negativo está asociado con para posiciones opuestas ¿bien? pero ¿por qué se llamaba si el prefijo era para ¿bien? ¿por qué el sufijo era afino? resulta Andrés que los alcanos son una familia de compuestos donde por existir solamente enlaces sigmas ¿bien? que son muy fuertes entre carbono y carbono y también son fuertes los que son entre carbono y hidrógeno unos tienen 100 kilocalorías y los otros tienen 98 kilocalorías es mucha la energía que tengo que dar a una molécula de esta familia de estos hidrocarburos que se llaman alcanos para que entre en reacción química claro entonces ¿son fáciles de que reaccionen? no entonces yo me voy a preguntar ¿son muy reactivos? entendiendo como reactivos ¿bien? a todos los compuestos que les gusta entrar en reacciones químicas ¿bien? resulta que los alcanos no son no son ni reactivos ¿bien? ni reactivos ni les interesa reaccionar con los reactivos oxidantes reductores ¿bien? ácidos oxidantes ácidos hidrolizantes oxidantes fuertes como permanganato de potasio dicromato de potasio en medio alcalino o en medio ácido no les sucede nada ¿bien? resisten la oxidación resisten la oxidación de tipo radicalaria con átomos de oxígeno ¿bien? y si existe todo eso decimos o si se produce todo eso que no hay reacción química a los alcanos les vino de película utilizar el nombre parafinas antes que el nombre de yupaca a los alquenos se los conocía con el nombre de olefinas ¿bien? porque los tipos se dieron cuenta de que la mayoría de los aceites ¿bien? de los aceites se debía a ese estado líquido ¿bien? a que los ácidos grasos de los triglicéridos presentaban una dos hasta tres insaturaciones ¿bien? ¿y cómo se le llamó olefinas? ¿bien? realmente el primer nombre fue gases olefiantes ¿bien? o sea gases que generan aceites ¿bien? bien y resulta que los alquenos se los conoce con el nombre de olefinas ¿bien? porque muchos de ellos muchos de ellos vamos a ver de que presentan doble enlace ¿bien? al menos un doble enlace después había otra familia que se llamaban los hidrocarburos acetilénicos ¿bien? acetilénicos ¿y de dónde viene ese nombre? de un hidrocarburo que se obtenía uno de los primeros hidrocarburos que se obtuvo en forma sintética no tuvieron que recurrir al gas natural ni en alguna reacción así muy compleja sino que los tipos vieron que cuando digo así los tipos estoy refiriéndome siempre a químicos había una piedra que una roca o sea una estructura metamórfica que se llamaba carburo de calcio ¿bien? era como una especie de sal entre carbono y calcio ¿bien? sumamente dura sumamente dura ¿bien? para poder un minutito disculpame si si que hay no era ¿bien? 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 tengo te decía que tenía dos pensaba que tenía dos 42 casi cuando ayer doy clase encima ayer tuve que dar clase en la mañana para presentar y llamar y amontonar los pendejos ¿no? y que me manden las guías algunos recursos porque la profesora puede creer que es tan forra la que se jubiló que no me quiere dar las guías de práctico le digo necesito la guía de práctico no quiero una guía de teoría si yo tengo mis transparencias mis diapositivas mis pdf y tengo mis libros ¿quiere que te pongas el trabajo práctico? claro ¿viste? pasame el trabajo práctico dame una manito ¿viste? para no tener que pensar los problemas pero dejate no me lo dio así que bueno uno de los chicos que era recursante me los mandó así que estamos trabajando de esa forma y tienen clase van a tener clase los días eso contigo tenemos los mismos días martes y jueves a ver lunes ¿podías? el lunes sí, sí ¿y el jueves? el miércoles sí, miércoles sí lunes y miércoles a esta hora bueno sí, está genial cualquier cosa yo después te pego el pechazo no, porque el jueves justo sí le vamos a tener que cambiar porque ya en realidad tiene una materia que era dibujo técnico y estaba con caro viendo bueno yo terminé con los finales y estábamos con caro viendo un tema de una nota que tengo un problema me la tienen que cargar de oficina de alumno y bueno le lleva su tiempo subí la nota y hacía como un mes que le estaba rompiendo las pelotas caro para que le llame a oficina al alumno para que abran un acta para que me suban la nota y bueno y estaba con eso y me enteré tarde que habían arrancado las cursadas y bueno estaba acá repiriéndole los contactos de los profes y tardaron en pasármelo y entonces las dos primeras semanas que tuvimos clases encima tenemos un solo día yo no no asistí y después cayó semana santa que nosotros estuvimos igual el jueves y ese día tenía tenía clases de dibujo técnico a la mañana y no la tuve y la última semana que yo te dije a vos no puedo tener el jueves al final el profesor no fue tuve un problema personal no tuvimos clases así que recién este jueves mañana se supone que voy a tener la primera clase ya pasó un mes ¿a quién tenés a Stefanini? no a Stefanini lo tuve en agroindustria en mi introducción agroindustria tengo a Tobares y a Nicolás a Tobares el mismo que da acá en la Nacional de San Luis si todavía no lo conozco la verdad al hombre no te perdés nada no ¿cómo será de feo que hasta yo soy bonito espero que lo entienda yo por lo menos no me lavo la cara con aspirina para que no me duela yo creo que él sí la conozco a Tobar y tenemos la confianza y él siempre se carga él solo ¿viste? yo también me cargo y me dice mierda soy más feo que me lavo la cara con aspirina todas las mañanas perdónenme que eres feo no es piola es piola a ver es piola como colega no sé si es tan piola con los alumnos con la gente este conmigo sí muy piola todo lo que sea pero me gustaría que sea más prefiero que sea jetón conmigo y piola con los alumnos ¿viste? no me sirve de nada de que sea peola conmigo y no con los alumnos bueno resulta que ¿cuál es la culpa vos entonces? me mal acostumbraste guachos sí seguimos con los alquinos ¿no? si querés después hacemos un recreíto de unos 10 minutos cuando termine esto bueno yo me tomo un café vos te tomo unos matecitos sentíme a mí dando órdenes te tenés que tomar mate nada café hasta que lo prepares che ¿no tenés café inantaño? ah no sí sí café sí yo decía mate hasta que preparé el mate ay pero pero un mate ¿qué tiene? hay que en casa nadie limpia el mate tengo que limpiar el mate primero pero se termina y ya lo dejan todo ahí y así vos sabés que mucha gente hace eso porque aunque te parezca mentira la hierba comienza a a a a saturar y a curar los poros de del mate y le va dejando sí más sabor más sabor porque vos podés saborear más la hierba porque el mate deja de aportar cosas a él ¿no? y entonces le sentís más gustito a la hierba igual nosotros nos lo hacíamos a propósito es porque terminamos apurado porque uno se va para un lado el otro se va para el otro y queda bueno el mate ahí y ya después está fuerte y lo quiere tomar y bueno queda ahí hablado sí pero a ver Andrés eso es totalmente normal en Argentina yo tomo mate y lo dejo viste el otro día me acuerdo y lo lavo y no es porque diga ay sí voy a ponerle las piloto porque me acuerdo bien la última familia vos me vas a decir ¿cómo la última familia? si hay otra los alquinos la característica es que tienen un triple enlace los alquinos un doble enlace bien y el nombre común de los alquinos se lo debemos al primer hidrocarburo de esta familia que es el acetileno justo esta molécula que tengo dibujada acá o representada acá corresponde al acetileno y ese gas bien que te digo que fue uno de los primeros gases sintéticos o sea la gente en su momento sacaba acetileno o se dieron cuenta de que el acetileno se podía obtener de este mineral del carburo de calcio cuando le agregaron agua si al carburo de calcio le agregas agua se genera el acetileno bien y con el paso del tiempo a alguien se le ocurrió pensar cuando quemaban acetileno vos sabías vos sabías que entre 1840 aproximadamente o sea en la década 1840 hasta bien entrado el siglo XX o sea 1905 10 en el mundo se usó muchísimo la iluminación a gas bien pero en esa época no había gas natural no había gas de petróleo bien no ni eso todavía bien salvo a ver un poco de petróleo que se sacaba de las ciénagas bien o sea de ciertas lagunas donde había brea bien y la brea después la destilaban y obtenían querosén pero nunca pudieron obtener gas el gas que nosotros lo conocemos ahora nace no es que nazca el gas nace su uso cuando comienza a explotarse el petróleo claro bien y en los pozos petrolíferos hay pozos de gas antes que encontremos el hidrocarburo bueno resulta que eh se comienza a utilizar el gas pero el gas se tenía que preparar entonces que hacía la gente primero fueron a los yacimientos naturales de carburo ya después cuando se empezó a acabar los químicos tuvieron que decir che y como hacemos esto que mierda hacemos para tener y se nos ocurrió algo muy 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 importante sobre todo todo en europa no así en américa que teníamos que importar el carburo resulta que vos sabes muy bien que alemania inglaterra bélgica francia muy poco italia si mucho prusia o alemania los países escandinavos son ricos tienen muchas minas de carbón eso que se llama carbón de piedra o coque bueno resulta que los tipos dijeron bueno tenemos carbón y que más tenemos y tenían carbonato de calcio que hacían los locos en grandes hornos quemaban coque junto con carbonato de calcio y obtenían así el carburo de calcio o la otra era para aligerar o para bajar el precio que no sea tan caro usaban sistemas de hornos donde el carbonato de calcio se cocinaba aproximadamente mil grados y perdía dióxido de carbono y se formaba óxido de calcio y ese óxido de calcio que ya estaba a mil grados se quemaba en presencia de carbono y quemándose en presencia de carbono se formaba el carburo de calcio después se hacían no sé si vos has ido a buenos aires en la zona de san martín ahí por la por la general paz a la altura de de tecnópolis hay un no conozco nada acerca de tecnópolis si querés googlealo bien y pone gasómetro gasómetro vecino a tecnópolis que san lorenzo la cancha de san lorenzo está ahí no 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 porque se llama el gasómetro no es que en avellaneda había otro gasómetro es el gasómetro el de avellaneda creo que ya no está creo que el viejo gasómetro lo hicieron mierda e hicieron el nuevo club pero en san martín ahí cerca de tecnópolis creo que es el único gasómetro que queda es como un cilindro gigantesco debe tener 50 o 60 metros de diámetro y se dio la altura y se hizo hace mucho más de 100 años para generar ahí se ponía agua y se le cargaba carburo de calcio bien y había grandes aspas que movían eso bien y el gas después circulaba por cañerías a las casas cada casa tenía una cañería de entrada y iba a los quemadores de las lámparas claro bueno eso era iluminación con acetileno resulta que un tipo un día viendo eso dijo ¿qué pasa si yo a esta lámpara le pongo oxígeno? bien resulta que la llama se hizo azul pero con tanta temperatura que fundió el el pico claro porque la temperatura cuando busque más acetileno con un poco de aire y la llama es amarilla de pedo llega a 400 grados 300 grados pero si vos haces lo mismo pero en lugar de aire le metes oxígeno a presión bien la reacción de combustión ahora se va a ir con todo bien y va a levantar una temperatura de 3000 grados imagínate que esos se hacían de bronce cuando el loco hizo ese experimento se le fundió claro bien se le fundió el bronce funde si mal no recuerdo el bronce funde por 900 1000 grados por ahí 2000 grados más viste o sea entonces dijo 3 veces lo fundió si más o menos si es que no se le explotó primero bueno y resulta que el loco hizo hizo eso y dijo a la miércoles qué temperatura y si lo usamos para otra cosa y nació la soldadura la soldadura autógena bien bueno la característica de alcanos alquenos y alquinos es que todas sus cadenas son abiertas bien todas sus cadenas son abiertas ¿qué significa eso? de que la cadena siempre es abierta no se cicla pero en la naturaleza aparecieron allá por 1800 y pico fíjate que casi todos los descubrimientos fueron en los últimos años del siglo XIX bien por los 1800 y un tipo que estudiaba hidrocarburos hizo reacciones química y resulta de que los productos había un loco que se llamaba Burts Burts ¿no? alemán obviamente y él preparaba alcanos con un método muy particular ¿no? o sea a escala laboratorio y un día obtiene un compuesto que cuando le hacía la determinación ¿viste? obtenía tres carbonos y seis hidrógenos y decía ajá perfecto esto se parece al propeno y resulta de que no tenía la misma característica o reacciones químicas características que el propeno entonces decía el tipo ¿cómo puede ser posible que si la fórmula molecular es de propeno este compuesto que tiene la misma fórmula molecular ¿bien? no tiene el mismo comportamiento químico claro se quería morir ¿bien? porque decía ¿y cómo? bueno hacía poquito que se habían inventado los rayos X entonces una de las cosas que yo siempre te cuento que una de las primeras utilidades de los rayos X es para hacer las fotos que no son fotos sino se llaman diagramas de difracción de rayos X pero son como fotos de las moléculas y resulta de que el tipo ve de que hay estructura cíclica claro casi se mueve de infarto porque dice ¿cómo? puede ser posible ¿bien? ¿y por qué? se pregunta eso mira yo te voy a dibujar vamos a hacer este bueno el abuelo empezó a hacer fíjate que el compuesto que él observaba tenía esta fórmula carbono 3 es hidrógeno 6 ¿bien? ¿bien? en su momento él conocía este compuesto ¿bien? acá lo voy a hacer así totalmente desarrollado ¿bien? fíjate 1, 2, 3 carbono ¿vos me estás viendo? sí, sí, sí te pregunto porque ya no sé si me ve o no me ve mirei rofins 1, 2, 3, 4 5, 6 ¿bien? este señor se llama ro pe no ¿bien? el loco este cuando estaba trabajando en la síntesis por eso se llama síntesis de Burks llegó a otro compuesto con fórmula 3 carbono 3 hidrógeno 6 claro lo primero que dijo ¡uh! llegué a propeno ¿bien? pero propeno tiene un doble enlace entonces tendría que haber reacciones para ese doble enlace reacciones químicas que rompan eso ya lo vamos a ver cuando veamos esa familia ¿bien? ¿cómo es la química de los alquenos? bueno resulta que el loco dijo sí tengo propeno cuando hace las reacciones para saber si tenía propeno ¿bien? porque la fórmula molecular correspondía a propeno se encontró de que la estructura tenía esta forma ¿bien? entonces él dijo ¿cómo? es una estructura cíclica ¿bien? y si vos contás los carbonos son tres y los hidrógenos son seis y dijo a la puta entonces ¿qué es? fíjate que es un isómero del propeno ¿por qué isómero? iso significa igual mero constituyentes ¿bien? entre propeno y ese compuesto fíjate ¿cuántos carbonos hay? tres ¿cuántos hidrógenos hay? seis ¿bien? ¿y en qué se diferencia uno de otro? que en el primer caso uno es lineal y hay un enlace sigma y un enlace pi y en el segundo solamente tres sigma ¿bien? claro pero la mayor diferencia que observaron es que en propeno la cadena está abierta y acá observaron de que la cadena se cierra se cicla por lo tanto forman una estructura anular ¿bien? otra cosa que después lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento es que el ángulo normal fijate vamos a dibujar una estructura el ángulo normal en un carbono sp3 porque otra cosa antes que me olvide Andrés esa estructura que tengo ahí si miramos o calculamos el número de hibridación los tres átomos de carbono tienen hibridación sp3 ¿bien? y una de las reglas que todavía no vemos es que los alcanos tienen hibridación sp3 a ver me referí mal borremos un cachito en los alcanos en los alcanos todos los átomos de carbono tienen hibridación sp3 ahora la cosa es mejor exactamente todos los en todos los alcanos la hibridación es sp3 y en los alquinos al menos dos tienen que tener hibridación sp2 ¿bien? bien y el resto sp3 y en los alquinos al menos dos tienen que tener hibridación sp sp3 el resto da lo mismo ¿bien? pero resulta de que tengo ahora un compuesto que tiene carbonos con hibridación sp3 ¿bien? y son isómeros de los alquenos claro uno no no entiende dice a ver ¿dónde está el doble enlace? no, no hay doble enlace ¿bien? en lugar de haber doble enlace hay una ciclación de la cadena ¿no? hay una ciclación o sea que se pierden dos hidrógenos para formar este ciclo pero vamos a ver que lo que observó Wurz en su síntesis fue algo que lo dejó impactado ¿bien? y que otro señor contemporáneo de él que se llamaba Bayer realmente no sé cómo se pronuncia en alemán ese apellido siempre le decimos Bayer pero es Bayer y no se pronuncia Bayer bueno pero le decimos como si fuera Bayer este señor estudió la síntesis de estos compuestos en función de un parámetro ¿bien? entonces estos tres primeros alcanos alquenos y alquinos van a formar la familia de los hidrocarburos alifáticos abiertos y los alifáticos cerrados o cíclicos son los cicloalcanos ¿bien? bien y de esta familia ¿por qué? uno se preguntará ¿y para qué mierda sirve esto? ¿bien? el ciclopropano porque ese fue el nombre que adoptó ciclopropano tres carbonos ¿bien? y ser estructura cíclica hacen que se llame propano y por ser alifáticos o sea por ser alicanos o una cadena de alicanos no hay dobles enlaces tiene que llamarse sí o sí terminación en ano ¿bien? propano ¿y cómo es cíclico? ciclopropano bien resulta de que estos son los hidrocarburos que pertenecen a la familia de los alifáticos vamos a ver un poquito ¿qué pasa? yo dije te voy a dar una cosa prefiero terminar en un ratito que terminemos de ver los alcanos ¿bien? y y te suelto te doy la libertad condicional hasta el lunes fíjate alcanos vamos a comenzar con la primera familia son los hidrocarburos más simples todos los enlaces carbono a carbono son simples son enlaces sigma ¿bien? nos va quedando eso fíjate ¿cuál será? vamos a ir viendo con estereomodelos ¿bien? vamos a ir dibujando algunas moléculas vamos a comenzar con la más sencilla ¿cuál te parece a vos que va a ser la molécula de alcano más sencilla? ¿cuántos carbonos deberá tener para hacer un alcano? ¡muy bien! ¡muy bien! uno solo ¿te acordás del nombre? metano muy bien meta fíjate ahora lo que voy a hacer wait a minute do you speak english or did you learn english malísimo como mi sobrina que va va a instituto desde no sé creo que desde que la madre la parió ya tiene 12 años y no habla una voz de inglés ¿no? el otro día le dije yo lo odio me lo empecé le digo Emilia le digo es el cuarto año que te estoy pagando inglés ¿cómo no me vas a saber decir los colores y los días de la semana en inglés? ay tío me olvido y le digo pero a ver eh monday viste y seguía mirándome eh después del monday que viene eh si me mire me dice Friday me digo no mirándote la mierda seguí seguí de alguna manera te van a dar el diploma de maestra de inglés no te preocupes estamos en Argentina fíjate ahora tengo dos carbonos y seis hidrógenos este es el segundo o sea hemos escrito vamos a borrar acá para que no nos confundamos este tema ya lo vimos vamos a seguir entonces un carbono carbono hidrógeno cuatro vos me dijiste correctamente que se llaman metano dos carbonos la orientación porque si no no veo una mierda ojo carbono dos hidrógeno seis bien en forma abreviada estando bien desarrollada fíjate yo puedo hacer el estéreo modelo bien dibujar así las pelotitas las pelotitas el doctor el doctor qué vocabulario que tiene bien así vamos a dibujarlo de otra manera totalmente desarrollado ¿sí? ¿bien? sí y el semi desarrollado es esto carbón hidrógeno tres uno dos tres dibujo el enlace sigma sí uno dos tres ¿bien? bien y los tres son representaciones del etano ¿bien? bien fíjate ahora voy a enlazar otro carboncito más ¿qué iré a obtener? vayas a ver solo Dios lo sabe ah dije lo era filosófico qué filosófico que me he puesto mira llego a obtener la puta que te parió usted no repita las palabrotas que dice su profesor ¿sabes? usted tiene que ser un niño bueno que no te escuchen que no te escuchen tu hija que si yo digo esas palabras vas a decir ese es tu profesor tengo auriculares ah bueno mal lo escuchas me puedo borcar con esto pero no fíjate ¿cuántos carbonos tengo acá? tres ¿eh? hidrógeno ocho ocho bien entonces tres carbonos carbono tres hidrógeno ocho este se llama propano y fíjate que digo en singular propano digo en singular etano digo en singular metano la bacana va a ser cuando tenga cuatro bien de fórmula carbono cuatro hidrógeno diez y acá vas a ver que yo no voy a utilizar la palabra mutano sino que le voy a tener que agregar una S porque estamos hablando en plural bien y vamos a decir ¿qué mierda tiene que ver en plural? ah no hemos dibujado la de tres carbonos bien ese así bien feíto es el estereomodelo totalmente desarrollada 1 2 3 1, 2, 3, 4 vamos bien 1 acá, 1 acá 1, 2, 3, 4 bien carbono 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ese es propano bien y desarrollada fíjate que vamos a poner carbono, hidrógeno 3 carbono, hidrógeno 2 carbono, hidrógeno 3 bien bien y ahora abajo vamos a dejar para este señor por saber que ayer estuve recuperando una zapatilla me compré la tinta para para teñirla y me quedaron las uñas negras no me las puedo sacar la puta madre que lo parió entonces tiene que dar resultados para la zapatilla esperemos como vos me decías perdón cuando yo estoy con esto que si no te lo puedes sacar la uña esperemos que no salga fácil de la zapatilla Dios te oiga vos sabés que esta zapatilla fue una a ver cómo te diré una conchetada fueron unas zapatillas que me salieron un huevo y la mitad del otro no te puedo decir otra cosa más cara estaba en río de janeiro y ese día paseaba por Ipanema nunca estuve en Ipanema más que un rato ¿no? suponete una gaseosa costaba 2, 2, 3, 4, 5 reales en Copacabana y 15 o 20 costaba en Ipanema y si te ibas a seguías por la avenida San Martín nuestro San Martín y pasabas Copacabana Ipanema llegás a Leblón y barra de Tiyuc bueno hay un shopping en Leblón imagínate que tiene las marcas más caras de las más caras de los más caros y había unas zapatillas y encima las tienen más caras todavía que eran las marcas caras pero las tienen más caras todavía no sé cuando me salieron creo que fundé la tarjeta cuando me compré eso bueno me las compré ¿podés creer que las hice chancletas porque no puedo decir otra cosa las hice chancletas al poco tiempo no me duraron nada 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 y el otro día yo las había tirado encima mirá la cosa que había hecho le puse la gotita como para usar que se pegaran la lengua con los costados le saqué los cordones y las usaba como chancletas y yo después decía cómo voy a tener esta de chancleta así que ayer se me ocurrió rescatarla y las teñí de negro porque no quedaba otro color con quien teñirla eran grises un gris muy bonito y vos sabés que quedaron rapiolas me falta comprarle cordones y son cómodas son bien anchas bien cómodas así que mañana voy a estrenar eso cuando le compro y con lo que te salió como para no claro con lo que me salió tengo que seguir usándola un minuto quien mierda la Ceci Fernández que dirá la Ceci Fernández como amaneciste vivo y ya te pasaron los resultados no mañana van a estar pero te juro que hoy no me duele nada es más dormí súper bien vos sabés que me desperté temprano sin sueño pero y me puse a leer y cuando me dio sueño eran las 8 y 5 si sabes como me acordé de vos mi noche estaba durmiendo ay hija de puta mentí mentí tenía ganas de decirte una mentira ay no puedo estoy enfermo pero no me dio mucha vergüenza me dio mucha vergüenza dije no pobrecito lo cañé con una empleada jujeña lunes y martes no 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 que mentira de pata que me acabo de mandar por el amor de Dios ya te voy a contar porque para le contesto a mi amiga ay que pelotudo viste cuando uno escribe y no se da cuenta resulta que la chica que me manda esto yo le contesto como amaneciste vivo le pongo viste y me cago en risa y ella se ríe me dice afrojó el dolor qué sé yo pero después que lo mandé me acordé de algo su mamá falleció de COVID el año pasado viste cuando te mandaste cargada preocupada ella claro y yo encima viste por hacer el chiste de decir sí sigo vivo y ella me pone que no es menor ay si hay a veces que uno tendría que cortarse la lengua bueno yo soy especialista para meter la pata a una amiga que se le murió el marido alguien me había dicho de que se había divorciado que la había abandonado vaya a saber que entendió esta pelotuda viste entonces yo voy a su casa después de mucho tiempo y la abrazo y le empecé a decir que el marido era un hijo de puta porque lo abandonó y me muero el carro y ella me dice Roberto ¿qué estás hablando? le digo pero no te abandonó tu marido y se largó a llorar y me dijo no se me murió viste que se me ha mandado a hacer bueno fíjate que ahora este es el butano un butano este es el único butano fíjate que este butano tiene uno dos tres cuatro en línea ¿bien? cuatro en línea o sea hay carbono cuatro hidrógeno tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez bien la fórmula está bien vamos a poner acá si vos me dieras la pinta con que doy clase ah no puedo no puedo no puedo ser tan resulta que vamos a hacer con las pelotitas así yo me levanté me eché un duchazo y ya terminó todo bueno salió por la mierda ese pero no importa fíjate están los estereomodelos bastante parecidos bien por lo menos digo yo miento yo a este totalmente desarrollado sería algo así bien bien fíjate este carbono tiene uno dos tres cuatro este carbono uno dos tres cuatro este carbono uno dos tres cuatro este carbono tiene uno dos tres cuatro la puta que quiere tiene y carbono hidrógeno tres carbono hidrógeno dos carbono hidrógeno dos carbono hidrógeno tres este es el desarrollo ahora te pediría vos que piense un ratito mientras yo contesto a ver dice después cuando andás por la farmacia capaz ya no lo usas pero te recomiendo estar con carragenina es un algo con propiedad de frente influenza pero dicen que anda bien también para disminuir carga viral de covid y uso preventivo mi hermana y sus compañeras con la rusa pita bajo un estudio con el 6 y de buenos resultados nunca había escuchado el que es me dice que hay un spray nasal que se llama nacitral con carragenina la cuestión que la carragenina es una sustancia que produce inflamación ah mira no se te vas a quedar la nariz como un payaso te puedo poner encima que tengo nariz payaso la heredad de mi abuelo sirio todos los sirios tienen cara finita así estirada nariz media aguileña no no yo saqué nariz de de payaso bien qué pasa si yo sobre esta molécula hago lo siguiente ah la mierda parece que está vivo ves ves lo que hice le agregaste un hidrógeno o no ah no lo cambiaste con el enlace a otra molécula serían no sería que yo a la cadena de 4 la corté bien y puse una ramificación bien uno de fíjate que la cadena es 1 2 3 bien claro antes era de 4 y el cuarto que hice lo puse lo puse en el carbono 2 en el carbono del medio ¿viste? claro entonces vamos a contar carbonos carbonos hay 4 bien hidrógenos 10 muy bien o sea que este compuesto que acabo de obtener ahí también tiene o sea hay 2 butanos con igual fórmula molecular ¿bien? claro o sea que vamos a borrar arriba para poder dibujar ese otro eso también sería un isomero ¿o no? exacto bien es el brújula la palabra es el brújula es el brújula no es isomero es isomero es isomero a veces soy maestro cero no soy de la lengua siempre soy maestro cero por ahí no miras cómo está ahí está ¿eh? ¿eh? o menos en la lengua de esta que yo tengo acá ¿eh? no menos no menos ese está bien vamos a verla completamente desarrollada tres en línea y una ramificación y contemos después para saber que no nos falten hidrógenos y se complete la valencia de carbono bien, vamos este carbono, uno, dos tres, cuatro este carbono, uno, dos tres, cuatro este carbono, uno, dos tres, cuatro y el carbono central, uno, dos tres, cuatro bien, y ahora nos vamos a la parcialmente desarrollada y obtenemos esto y el guacho tiene fórmula carbono uno, cuatro hidrógeno, diez o sea que este señor es butano sí y este señor es butano perdón, este es butano sí ¿cómo los diferencio? ahí está fíjate que cuando yo quiero diferenciar por la duda no tienes un hermano gemelo no suponete que tenés un hermano gemelo bien ¿cómo hace tu mamá? ¿cómo haría tu mamá para reconocerte o para diferenciarte? ¿qué se dice? a uno le dice a uno le dice Andrés y el otro ¿qué se dice? ¿viste la costumbre que tenemos en Argentina y en varios países latinoamericanos que los hermanos gemelos tienen el primer nombre igual y cambia el segundo ¿ahí? ¿está? hay que ser hijo de puta no, hay que ser hay que ser hijo de puta lo que me pasó a mí hace muchos años en la universidad tuvo un par de gemelos idénticos de alumnos no, no podía creer lo eché a uno en un cuestionario de laboratorio en San Luis en la facultad de química se echaban los alumnos ¿viste? cuando salían mal en el parcialito del laboratorio y después me encuentro al mismo que no se había ido ¿viste? y lo miro y le digo perdón usted ¿por qué no se va? ¿viste? y me mira y me dice porque aprobé ¿cómo que aprobó? a mi hermano y el hijo de puta viste ya me caló en el aire claro el hermano le dijo me hicieron bota me voy y el hijo de puta siempre decía lo mismo pero profe yo aprobé ¿cómo? que aprobó le digo si usted está desaprobado y vengo con el parcialito y le digo ¿no ve que está desaprobado? dice pero ese no soy yo ¿cómo que no a usted le dijo? y me dice y viste y seguía con el jueguito macabro no profe yo no soy ese pero a ver si usted no es creo que era uno se llamaba Juan José y el otro Juan Pablo para cómo era la cosa bueno y el apellido le digo mire esto dice yo no me llamo así y le digo ¿qué usted se está riendo de mí? no dice yo no me río de usted dice pero yo no me llamo ponele Juan Pablo yo me llamo Juan José ¿cómo? y entonces ¿cómo es esto? no dice mi hermano ¿qué hermano? dice mi hermano él se llama Juan Pablo pero ¿cómo? sí usted echó a mi hermano ¿no a mí? ¿cómo que le echó a su hermano? y el hijo de puta estaba fumando en el pasillo en esa época se podía se permitía que fumaran en los pasillos ¿viste? no en los laboratorios pero sí en los pasillos salgo y miro y lo veo luego que se estaba fumando le digo pero viste miro para para adentro y lo veo que viene el hermano pero ustedes son iguales y dice y sí somos gemelos idénticos profe ¿qué quiere que haga? qué hijos de puta y vos sabés que yo los tuve en dos materias química orgánica 1 y química orgánica 2 ellos estudiaban farmacia en la orgánica 1 uno estudiaba y el otro era un vago de mierda ¿viste? entonces uno se presentaba se presentaban los dos al parcial uno salía bien y el otro salía mal en la recuperación después de la recuperación iba el hermano que había probado y rendía por él ¿viste? qué bueno hermano yo le mando la mierda pero vos sabés que un día encima la misma voz pero había algo que yo los diferenciaba y yo le digo disculpame ¿vos quién sos? ¿Juan Pablo o Juan José? no profe dice soy le digo pero ¿para mí que vos ya rendiste? no no rindió mi hermano y le digo le pregunto o sea le dije bueno ya está me cagaste entonces le digo a unos chicos que tenía confianza si tenía algunas señas particulares ¿viste? y dice no el Juan Pablo tiene una cicatriz en la pierna de un golpe cuando fue a rendir la dos o la mía le dije profe ya vengo yo estaba como auxiliar en la mesa ¿no? entonces le digo ya vengo pero si va a rendir el muchacho le digo no espérese profe ya vengo ¿no? entonces me lo llevo le digo vení vamos al baño no pero ¿para qué? qué sé yo vení le digo vamos al baño pero no ¿qué pasa? ¿por qué me lleva? profe ¿qué pretende usted de mí? me dijo más o menos así le dijo le digo bajate bajate el pantalón detrás de la rodilla viste se había se había hecho un tajo jugando al fútbol le digo me han dicho de que si vos sos Juan Pablo tenés que tener una una herida o sea una cicatriz me muestra a duras penas pero casi le bajé los pantalones a la fuerza cuando veo no tenía le digo viste que me mentiste le digo tómatela le digo porque si no te voy a acusar con el profesor claro y ahí le tenían que poner un uno y hacerle llamado de atención entonces le dije no hijo de puta no andate que te clavo un ausente le digo que no vas a rendir pero no me volvés hacer esto así que cuando vino la otra vez le dije lo mismo le digo vamos enfilá para el baño y mostrame la pierna sí y este tenía la marca bueno ahora podés ir a rendir y después me dice profe ¿cómo se enteró de eso? y le digo y macho le digo siempre hay algún bocina que te cuenta algo bien volvamos a esto y resulta de que esto es un isómero bien o sea es un mutano es justamente la característica que presentan los hidrocarburos y muchísimos compuestos orgánicos por eso se estudian casi en un tema aparte los isómeros bien y para terminar esto fíjate que dice también se les llama hidrocarburos saturados ¿por qué saturados? fíjate una cosa vamos a hacer algo sencillo saturados porque se corta la cadena bueno para fíjate a todos los hidrocarburos alcanos se los llama saturados yo te presento un átomo de carbono bien con hibridación sp3 ¿cuál es la cantidad máxima de hidrógenos que le puedo poner a este carbono? 4 4 correcto correcto mira esto ¿cuál es la cantidad máxima de hidrógenos que le puedo poner a estos dos carbonos? 6 6 ¿bien? bien y a este esqueleto de propano ¿cuál es la cantidad máxima? 8 8 fíjate que nosotros tenemos en los hidrocarburos el metano es carbono hidrógeno 4 ¿están puestas la cantidad máxima de hidrógeno? ¿cómo es? fíjate la pregunta vos me dijiste que la cantidad máxima de hidrógenos que soporta un solo átomo de carbono son 4 hidrógenos en el metano que es fórmula carbono hidrógeno 4 ¿bien? carbono hidrógeno 4 ¿ese carbono admite la mayor cantidad de hidrógeno? si si bien fíjate que acá en este enunciado dice también se les llama hidrocarburos saturados están saturados llenos de hidrógeno ¿bien? llenos de hidrógeno o sea que todas las valencias que tiene el carbono van a ser ocupadas por hidrógeno ¿bien? bien fíjate cuando tenemos este dijiste vos correctamente que eran 6 ¿bien? admite 6 como máximo vamos a ver si es cierto vamos a ver cómo es el reino del revés fíjate ahora esto es un hidrocarburo porque ya enlacé con hidrógenos ¿bien? ¿cuál es la cantidad máxima de hidrógenos que hay acá o qué cantidad de hidrógeno 6 o sea si dos carbonos aceptan 6 hidrógenos y yo hago el hidrocarburo con 6 hidrógenos significa que admite la máxima cantidad de hidrógenos o sea que esto está saturado ¿bien? metano y etano son hidrocarburos saturados ahora para terminar vamos a ver el de 3 ¿bien? vos para 3 me dijiste que tenía que ser 8 la cantidad de hidrógeno vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto esto de los 8 a ver ¿cuántos hay? 8 8 o sea que metano etano propano son saturados ¿bien? bien me dice son los hidrocarburos menos reactivos ¿bien? y fíjate que en el nombre alcanos o parafinas hay una o un numerito y el numerito me lleva a ese pie de página que dice el nombre deriva del latín parum apenas contrario o el prefijo para en griego parum es latino para es en griego apenas sino afinis es afinidad ¿bien? o sea ganas simpatía empatía por algo ¿no? acá justamente la afinidad es reactividad química y justamente parafina significa que tiene poca afinidad por los reactivos químicos o poca reactividad falta de reactividad porque ya está saturado está saturado y todos los enlaces fíjate una cosita yo te pregunto ahora que tengo esta molécula de propano decime ¿cuántos enlaces sigma entre carbonos hay? entre carbonos dos dos muy bien olvidado ahora ¿cuántos enlaces sigma entre carbonos hidrógenos hay? y ocho muy bien ocho lo pongo acá entonces yo tengo dos enlaces sigma carbono carbono y ocho enlaces sigma carbono hidrógeno el valor de los enlaces sigma carbono carbono es de aproximadamente 110 kilocalorías ¿bien? y los carbonos hidrógenos noventa y ocho cien kilocalorías ¿bien? o sea que más o menos si yo quiero romper algún enlace carbono hidrógeno ¿qué energía tendría que aplicar? cien kilocalorías ¿bien? y si quiero romper enlaces carbono carbono 110 kilocalorías ¿bien? y en las reacciones químicas generar cien kilocalorías para una reacción química ¿bien? significa que tengo que darle o muchísimo calor ¿bien? o muchísimo calor y presión ¿bien? ¿qué hago con la presión? todas las moléculas están separadas ¿no? van una ya porque en su mayoría estos son gases ¿no? uno perdido por allá cuando yo aprieto estoy comprimiendo ¿y qué pasa con las moléculas? si estaban separadas ¿cómo vienen a estar ahora? juntas juntas entonces las estoy obligando a que se miren entre sí y reaccionen ¿bien? entonces son los hidrocarburos menos reactivos ¿por qué? porque los enlaces que tienen necesitan mucha energía para romperse por lo tanto voy a necesitar mucha temperatura ¿bien? uno de los factores más fáciles o mucha presión pero eso sale carísimo ¿bien? entonces ¿qué puedo usar? y puedo usar los catalizadores catalizadores ¿bien? puede usar los catalizadores pero de por sí claro es plata y energía plata y energía siempre el juego de la plata o sea del dinero y la energía resulta entonces que esto es hidrocarburos ¿cómo lo vamos a catalogar? poca reactividad química vamos a ver dos tipos de reacciones nada más una que se llama de sustitución radicalaria y la otra que es la más famosa y la que explica el uso de estos hidrocarburos como combustibles ya sea para fines industriales o para calentar ¿bien? que es la reacción de combustión ¿bien? por eso se los conoce con el nombre de combustible y no es nada más ni nada menos que una reacción de oxidación ¿bien? el carbono se oxida y el hidrógeno también se oxida y los productos finales son dióxido de carbono más agua pero en todos ellos ¿bien? como hay una ruptura de los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno va a haber una liberación de energía esa liberación de energía generalmente se hace como calor ¿bien? como calor ¿en dónde? en los en la maquinaria que necesitemos tomar calor ¿bien? suponte en una cocina ¿para qué queremos el hidrocarburos? para calentar nuestros alimentos en un calefactor para que genere calor y calefacción en nuestros ambientes pero en un motor mirá la pregunta que te hago ¿en un motor vos lo querés para que genere calor? no ¿para qué lo querés? para que genere energía mecánica en realidad perfecto mañana ¿nos podemos juntar? a la tarde mañana ¿qué? jueves jueves después de las cuatro sí bueno dale listo mañana te mando mañana tenemos también tres horas porque nosotros vos sabés que yo todavía estoy en la duda de cómo mierda son siete horas las nuestras ¿no? y yo te estaba dando cinco decir que vamos bien no hay nada que hacer ¿le viste con una persona? no nos atrasamos y más que que es como vos así que mejor mañana le damos también tres horas ¿te parece? a las de cinco a ocho es muy jodido cinco a ocho no, no, está bien sí, está bien entonces mañana a las cinco me conecto contigo dale listo 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 muchas gracias por bancarme muchas gracias por por las mentiras que no, no no te dije mentira eso fue real el quilombo que tenía fue real ahora no si cualquier cosa te invento para mañana es porque la única verdad va a ser que estoy muerto el resto va a ser todo mentira si te digo que no hay clase nos vemos mañana Andrés que descanse y seguir estudiando ¿qué más te puedo decir? bueno pasala linda hasta mañana no 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 Gracias.